Hola amigos, buenos días, nuevamente por aquí a llevarles un videito en el canal, estamos de visita y estoy con mi compañero y amigo Fernando y un grupo de personas que estamos en este día maravilloso. Fernando, ¿dónde estamos? Cuéntame un poquito. Estamos en la vereda de Tablazo, Finca de la Berlina, estamos en una finca muy exótica, se escucha ensordecedoramente las aves, los grillos, se ven cantidades de aves, muy bonito el paisaje, esto es nuestro paisaje cultural cafetero, muy bonito, muy bonito, hay que ver una finca que es panelera, una finca panelera, vamos a vivir la experiencia de la producción de la panela. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí sale el guarapo Dos tanques que son los que reciben el zumo de la caña El uno es el recolector y el otro es el limpiador Aquí es el momento de llevar el bagazo a la parte del horno Que es el que le da el huevo a todas las calderas Y así llegar al estado final que es el resultado de lo que le llamamos panela De acá sale la cachaza que la tenemos ahí Y acá tiene, esto se llama, se le saca lo limpio, queda la mera cachaza Ya Es como una especie de colador Un filtro, sí Ajá Y ahí estamos arrancando el guarapo para que quede hasta la cachaza Ya Esto es lo que le hace Estos son los hornos Aquí es donde hacen la limpieza, extrayendo la cachaza Le dando la limpia, la pureza que necesita Y aquí la vemos el proceso, un poco de humo no permite Y aquí ya casi en el estado de cuando termina el proceso completo Ya está lista para sacarla en la mesa Así poder compartirla ya en su estado natural Que es donde se entrega a la persona en la tienda o en el supermercado Y aquí ya está listo ¿Qué tal no te ayuno, señores? Ah, súper ¿Sí? ¿Me negaste, sí? ¿Cuándo te ayuno? Sí ¿Comida, profesor? Sí, súper Sí ¿Qué tal no te ayuno, señores? Sí, súper ¿Con qué ayuno, señores? ¿Qué tal no te ayuno? Sí, súper ¿Qué tal no te ayuno o no te ayuno? Uy, tu ¿Qué tal no te ayuno, señores? Ah, súper Aquí vemos las montañas que circundan el municipio de Belén. Belén estaría en esa dirección y aquí al norte estaría lo que es el municipio. Seguimos en la finca de la finca Berlina, que está aquí al sur de la ciudad de Anserma. Estamos en compañía de lindas personas, acompañantes en el día de hoy. No solo el ser humano construye carreteras, no solo el ser humano construye caminos. Nuestros animales, como las arrieras, las hormigas, ellas también hacen esta labor para buscar su sustento. Ellos también construyen sus carreteras. Aquí llegamos a la entrada de su nido. Vereda Tablazo Un paisaje bellísimo, límites en Tianserma y Viterbo. Guaduales, cafetales, cañaosales, una quebrada espectacular. Este paisaje es poco visitado, pero es exuberante. Bueno, estamos entrando en una zona de bosque donde atravesamos una especie de túnel. Es algo muy natural. Un paisaje es un paisaje, un paisaje es un paisaje. Un paisaje es un paisaje. Un paisaje es un paisaje, un paisaje es un paisaje.